Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Eres tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque para mí Espero verte aquí Yo te extrañaré Tengo por seguro Tengo por seguro Tengo por seguro Tengo por seguro Más comprendo que llegó tu tiempo Y que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Eres tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Y por siempre tú estarás aquí Tan dentro de mí Yo te extrañaré Y nunca, nunca yo Y nunca, nunca más Yo te extrañaré Te llevo en mi ser Yo te extrañaré Yo te extrañaré Que tú dejas de mí Te llevo siempre aquí Yo te extrañaré Y te llevaré Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Yo te extrañaré Yo te extrañaré Yo te extrañaré Yo te extrañaré Por siempre, por siempre Yo te extrañaré Por siempre, por siempre Yo te extrañaré